En el río, Shine, el misterio musical Shine, el misterio musical Sábado en la noche, siempre la llamo Para vacilar y así pasar un buen rato Tu no la conoces, que estas inventando Diciendo que ella es dura o pana, tu si eres gafo Fresita es un hombre, ya no es cibernética Se olvidó del INTE, ahora le importa el billete pa Tiene mil historias, muchas cosas por contar Es la misma manzanita pero grande ya Ella dice que es muy dura pero no es nada de dura, dura Yo hago que ella se ponga pa' mí Yo soy adicto a su cuerpo y como mueve la cintura Eso es lo que me pone loco a mí Ella dice que es muy dura pero no es nada de dura, dura Yo hago que ella se ponga pa' mí Yo soy adicto a su cuerpo y como mueve la cintura Eso es lo que me pone loco a mí Se la tira en el party que carga un flow claro Cuando en realidad no cargas ni pum trago Yo te la conozco, siempre andas de combo en combo Esta noche va a ser tuya, prepara los comos Ella es super activa porque nunca se aburre Diciendo que ella es dura como eso se te ocurre Ella es super activa, hace lo que se le ocurre Tengo un par de posiciones pa' que a Ray tú te lo goces Ella va pa'l baño del party, no le importa que la vea Porque ella en el sexo es toda una odisea Ella hace lo que sea y no le importa que la vea Ella no es nada de dura, inténtalo pa' que tú veas Ella dice que es muy dura, pero no es nada de dura, dura Yo hago que ella se ponga pa' mí Yo soy adicto a su cuerpo y como mueve la cintura Eso es lo que me pone loco a mí Ella dice que es muy dura, pero no es nada de dura, dura Yo hago que ella se ponga pa' mí Yo soy adicto a su cuerpo y como mueve la cintura Eso es lo que me pone loco a mí El sueño del party, bella cibernética Luzo muy ardeléctica, no es nada de dura, no Por eso Rey me llamó, te ofrecí mundo pa' ti Tú nos dijiste que no, así que échate pa' acá Que ya el party comenzó, ella se vuelve loca Porque el party sigue, las niñas son de raíz julio Ella se la vive, ella se toca sola Por el fin, ella se moja, ella solo sale con los tipos Que están de moda, ella dice que es muy dura Pero no es nada de dura, dura, yo que ella se ponga pa' mí Yo estoy hecho pa' su cuerpo y como mueve su cintura Eso es lo que me pone loco a mí Ella dice que es muy dura, pero no es nada de dura, dura Yo hago que ella se ponga pa' mí Yo estoy hecho pa' su cuerpo y como mueve su cintura Eso es lo que me pone loco a mí Ella dice que es muy dura, pero no es nada de dura, dura Yo hago que ella se ponga pa' mí Yo soy adicto a su cuerpo y como mueve su cintura Eso es lo que me pone loco a mí Ella dice que es muy dura, pero no es nada de dura, dura Yo hago que ella se ponga pa' mí Yo soy adicto a su cuerpo y como mueve la cintura, eso es lo que me pone loco a mí Dice, dice, Ray, Raymiel, el que está sonando El más que suena, We Are Music Baby Dani Barone, Julio, el dueno del party El party sigue, tú sabes Arroba Julio Piso NB Arroba Raymiel 3, 3 Arroba Julio Piso NB